El Partido Socialista ha dado un nuevo uso a las redes sociales. En este caso ha empleado tanto Facebook como Twitter para pedir al Gobierno que mantenga las ayudas a los parados de larga duración. La iniciativa está encabezada por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcabá, y consiste en que cargos institucionales y orgánicos del Partido Socialista envíen a través de estas redes sociales mensajes pidiendo al Gobierno que prorrogue esta ayuda de 400 euros. Los socialistas repetirán esta acción todos los días hasta el próximo 15 de agosto, fecha en la que espera el plan prepara y cuya continuidad defiende el PSOE. Son ajustes especialmente crueles, por eso nos hemos opuesto y nos vamos a oponer radicalmente a que sigan por esa vía y por eso le reclamo al Gobierno que prolongue un plan, que es un plan que permite que la gente que pierde el subsidio de desempleo le quede en 400 euros para poder comer. Muestras de esta campaña se pueden ver en la cuenta de Twitter que tiene Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que pide al Gobierno de Mariano Rajoy que prolongue estas ayudas para los parados, ya que son la gente que peor lo están pasando. Otro rostro conocido de los socialistas que también ha participado es Elena Valenciano, que ha pedido al Ejecutivo que prorrogue el plan prepara. El diputado Eduardo Madina también ha escrito unas palabras para el Gobierno, una campaña que comienza la semana en la que el Consejo de Ministros decidirá sobre la prórroga de esta ayuda.